top 10 regalos del día de las madres número 10 envía flores puntocom las flores nunca fallan buscan arreglo diferente y que no sea el clásico de rosas rojas y con papel celofán que ya cero se usa para que ahorres tiempo busca una de las tiendas online que existen y ofrecen este servicio como envía flores puntocom esta tienda en línea tiene regalos con un diseño diferente y de varios precios número 9 espejo led un regalo compacto pero súper útil para un maquillaje exprés y las luces led ayudan a lograr una imagen perfecta hay de varios tamaños modelos y precios recuerda que en los comentarios te dejamos todos los links para que consigas los regalos que mencionamos en este top número 8 libro de pasatiempos este libro de colorear para adultos promueve la relajación y el zen y hace que consigas aliviar el estrés mientras expresas tu amor a través de la creatividad y la imaginación número 7 kit de bombas de baño si le gusta darse un tiempo para relajarse este es un súper regalo busca unas bombas de baño con lavanda ya que relajan y huelen muy bien una manera económica de desconectarse y relajarse es tomando un baño y agregar una bomba estas estimulan los sentidos son revitalizantes y ayudan a relajar la musculatura cansada número 6 tasa personalizada una tasa de cerámica personalizada es un regalo práctico y original es el mejor para que el destinatario piense en ti todas las mañanas al desayunar con una tasa así mamá revivirá sus mejores momentos mientras disfruta de su bebida favorita número 5 bolsos originales aquí podemos encontrar bolsos de todos los estilos hay de todo para que mamá pueda ir de compras o al trabajo simplemente con mucho estilo número 4 accesorios de descanso un original y útil regalo es una comprensa cojín para el cuello y hombros rellena con semillas de plantas medicinales ésta está rellena de granos de trigo y otras semillas cultivadas en agricultura orgánica por lo que es un regalo espectacular y muy útil para mamá que pasa muchas horas dedicadas al trabajo tanto en casa como en otros lugares número 3 botella termo despídete de las botellas de plástico y llévate la bebida que necesites en este recipiente de aluminio con capacidad de casi un litro te conservará la temperatura de tu café o té una vez que lo pruebes querrás tener uno para el trabajo otro para el deporte etcétera etcétera número 2 pack para sales y especias si tu mamá es una excelente cocinera estos kits de sales y especias no pueden faltar hay muchos estilos y en los comentarios te dejamos los que nos parecieron los más buenos bonitos y baratos número 1 máquina de café esta máquina de café preparada para cápsulas doble gusto es compacta fácil de operar y se limpia fácilmente puede preparar todo tipo de bebidas perfecta para las madres que no quieren complicar mucho preparándose un buen café ponen los comentarios cuál es tu regalo ideal para mamá y no olvides regalarnos un like también ver los vídeos que te recomendamos y suscribirte al canal